Hoy quemé tu carta, la única carta que me escribiste, y yo te he estado escribiendo sin que tú lo sepas día a día. A veces con amor, a veces con desolación, otras con rencor. Tu carta la conozco de memoria. 14 líneas, 88 palabras, 19 comas, 11 puntos seguidos y ni una sola verdad.